Un oficial de policía de la ciudad de Nueva York fue arrestado por planear el secuestro de mujeres, cocinarlas y después comérselas. Gilberto Bali ahora es conocido como el policía caníbal. Yee, 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 yee. Dice. Ya. Este panorama no me cambia. Vengo bien armado, traigo llena a la farmacia. Esta es la sustancia que traigo pa' darles. ¿Quién va a interponerse con estas habilidades? Los dejo en el piso, salgo pa' la vagancia. Perros al ataque, autoridades y ambulancias. Quieren dinero y tiran mordida. Estoy en la depre con la mente bien suicida. Vamos a darle a todo ese que se interponga. Les quiebro su mapa, les arrojo la soga. Sé que me están viendo, me ven como una amenaza. Soy ese liricista que con la lírica arrasa. Saca la cámara y ponte a grabar video. Que estoy soltando rimas con fuego en este terreno. Yo sé cuánto valgo, no necesitas decirme. Si me paro no es en vano. Yo sé que van a aplaudirme. Yo sé que van a aplaudirme. No necesitas decirme. Que van a aplaudirme.